Y también teníamos para contarles que hay una obra de teatro que es muy particular en Córdoba que se llama El Burro de los Siete Chicos. Ahora les vamos a preguntar a ellos por qué se llama así. Tenemos un informe para presentar esta obra y después comenzamos, por supuesto, a conocer de qué se trata. El Burro de los Siete Chicos es una obra de teatro que realiza un circuito turístico en la ciudad de Córdoba en un recorrido que transcurre sobre un colectivo. La obra propone un paseo teatralizado por la historia de La Brojal y Pueblo Nuevo con dramaturgia y dirección de Jorge Villegas. La misma inicia su recorrido en Plaza San Martín, pasando por el Observatorio Astronómico de Córdoba y finalizando en el Centro Cultural Casa de Pepino. Fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y de interés legislativo por la legislatura, presentándose todos los sábados de noviembre. Hoy en Cinco Noches nos subiremos al colectivo y conoceremos más sobre este novedoso espectáculo. Bueno, identidad cordobesa 100%, ¿eh? Claro, el chofer ya está en el volante. Así es. Tenemos al burro de los siete chicos que se sube con la gente porque en realidad es un tour turístico dentro de nuestra ciudad con una obra de teatro arriba que cuentan, digamos, de lugares físicos e imaginarios de Córdoba, Jorge. Así es. Sí, es una obra de teatro en un formato de excursión. Los 30 espectadores que van en el Bopondi con los actores son tratados como si fuesen turistas que llegan a Córdoba. Hacemos la salida típica de la catedral con una explicación del origen, del tiempo de construcción que se llevó a la catedral, qué fue la Plaza San Martín a cuatro años de su fundación, que fue una plaza para las corridas de toros. Hacemos un poco del cabildo y emprendemos un viaje por la calle 27 de Abril, dando cuenta también de ciertas cuestiones que tienen, por ejemplo, con que, ¿vos te acordás qué ocurrió el 27 de Abril? Casi nadie se acuerda. Bueno, hacemos un campeón como para meter un tema histórico. No me vas a quedar mal, Jorge. No, 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 no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, pero bueno, el 27 de Abril fue el día de la caída de Manuel Quebracho López y ya a nosotros nos da desde ahí un indicio de, como no lo sabemos, en realidad sí sabemos todo el recorrido y lo importante que es la calle 27 de Abril, ¿verdad? No recordamos de la secundaria, capaz que nos lo dijeron y lo olvidamos. Claro. Hay un montón de cosas que no sabemos. Es como un juego con un montón de cosas que van a empezar a suceder en ese viaje, que es un viaje imaginario a medias, porque en realidad el viaje físico, que se hace por 27, se toma por Cañada y se gira a la derecha por Duarte y Quirós, se va buscando la esquina de Arturo Mevás y Duarte y Quirós, donde en el 1900 sucedió un duelo de puñales que fue muy, muy, muy emblemático. Ahí lo estamos viendo. Entre dos tauras abrojaleros y eso fue visto de niño por Azor Grimó, que vivía a media cuadra de ahí. Azor Grimó fue uno de los grandes periodistas de la voz del interior que firmaba como Loica, de la primera mitad del siglo XX y que fue uno de los primeros en tomarse en serio la escritura de este barrio del que nosotros damos cuenta que se llamó La Brojal. O sea, La Brojal, ahí entramos a La Brojal con ese relato del duelo de puñales. La Brojal fue un barrio orillero, el primer barrio orillero de Córdoba. Claro, antes de que La Cañara tuviera... Claro, hasta la sistematización de La Cañara, exacto. Vamos a suponer, no tuvo fecha de fundación porque como toda orilla van haciendo una suma de ranchos, ¿quiénes lo poblaban? Ponele que desde el 1830 que empezaban a llegar las carretas con todas las provisiones de la ciudad que hoy se hacen en cómodos camiones, se hacían en carretas, los quesos, la miel, los embutidos, los yulleros que venían a traer porque, digamos, una parte del pueblo tenía esa costumbre de creerle más al vecino que recogía sus propios yullos en las sierras y te los traía hasta la puerta de tu casa que el farmacéutico, además era más barato.